Y a esta hora me acompaña el Capitán Florentino Morales, investigador de la Dirección de Investigación Judicial de IJ. Capitán, gracias por estar con nosotros esta tarde y es importante tocar este tema porque para este mes que ya entra en pocos días, mes de diciembre, podrían estar aumentando las estafas a través de las diferentes compras que se realizan. Bienvenido para que nos dé esas recomendaciones para evitar principalmente ser víctimas de ellos. Bienvenido. Muy buenas tardes por parte de la Policía Nacional, Capitán Florentino Morales, de facción en la Dirección de Investigación Judicial de IJ. Ya que se acerca este mes de diciembre, debemos estar pendientes, anuente, con respecto a la información que nosotros brindamos en lo que es las redes sociales, ya que prácticamente los estafadores que se dedican a cometer estos hechos, están pendientes prácticamente de la información que nosotros publicamos ante nuestras redes sociales. Capitán, porque ahora se está dando esta modalidad conocida también como el ciberdelito. En otras ocasiones también se utilizan las redes sociales, que son muchos las personas que están cayendo y que todavía siguen hablando no solamente para estafar por compras, sino para decir que tienen a un familiar secuestrado. Sí, va que todo son prácticamente dos tipos diferentes de estafa. Lo que es la información, por ejemplo, cuando la persona muestra interés en un artefacto que produce lo que es el internet, ellos se interesan sobre este producto. Pero prácticamente la información que ellos brindan es totalmente falsa. Las páginas de internet, en este caso las redes sociales, son las que muestran prácticamente la información. También se está abriendo este tipo de prácticamente de secuestros exprés, secuestros falsos. Entonces, vuelvo y le digo, la información que nosotros brindamos en el internet de nosotros es importante, porque ellos se dedican a extraer esa información, utilizan prácticamente llamadas telefónicas para decir que mantenemos X familiar secuestrado. Y por falta de comunicación, entonces cometemos el error, ellos piden depósitos, cometemos el error y como no estamos informados sobre estos tipos de estafas, cometemos el error de enviarles los depósitos que ellos piden. Ahora, Capitán, también para esta fecha hay que tener muchos cuidados, porque hay personas que se colocan fuera de los comercios, de los locales comerciales, para decir que necesitan ayuda, para vender cualquier artículo. Estar muy pendientes también de esto y estar también como están ellos, a la orden del día y estar vigilantes más que todo para evitar ser víctimas de las estafas. Sí, claro, más que todo, el primer anillo de seguridad somos nosotros. Debemos estar pendientes de nuestros atribuidores. Las redes sociales es muy importante, muy importante verificar si usted está interesado, o en algún artículo, explicar los comentarios, cuándo fue creada esta página. Tratar de buscar esa información de X empresa que está vendiendo el antepacto que usted necesita. Trate de divulgar, de decir, bueno, voy a estar en tal lado, voy a aceptar compra. Ahora, ¿qué tal es la empresa de dar resultados? Porque muchas veces son redes sociales que se quedan falsas. Capitán Florentino Morales, gracias por estar con nosotros. Capitán de la DIJ, hablando sobre esa importancia que tenemos que tener cuidado, no solamente para el mes de diciembre, sino durante todo el año, evitar ser víctimas de estafas. Principalmente ahora a través de las redes sociales.